Cada semana en una misteriosa bodega un particular grupo de actores se reúnen para improvisar hasta el cansancio. Todo lo mantenían en secreto hasta que permitieron el ingreso de una cámara y así nacieron los impredecibles. Es un orgullo para nosotros que se haga por primera vez en Medellín un programa que va a salir a nivel nacional. Y es un paso gigante, fraccionismo, pues el programa no en televisión sino en Caracol, ya eso es Liga Mayor. Ya somos familia Caracol. Con ustedes, Gustavo Miranda. Sí, se lo agrando o se lo finalizo con el mundo. Escríbame su nombre en mi pecho. Por favor, otra vez, no, por favor, esta muchacha... Escríbame su nombre en mi pecho, por favor. Esta mujer, no me la soporto, por favor, toma. Déjame, déjame, por favor, un beso. ¡David Sanil! ¡Infiel! Cariol, ya la película pirata, pirata del Cariol, ya la pirata, la pirata... Rizos Hidratados, Adriana Ospina. ¿Viste el mundo? Me voy a suicidar. Niña, me da por favor la luz a que tiene el maniquí. Ricardo, España. ¡Chimba! Pero es que las vacas son blancas con negro, yo no entiendo qué pasa con el rojo. La hermosa y fatal, Catalina Incapié. ¡Alber! Me encantaron mis chistes, no creo que mis chistes fueron muy buenos, ni lo que la gente no los comprendió. ¿Cómo te sientes de estar aquí por primera vez en los impredecibles, improvisando, haciendo lo primero que sentí en el mercado? Usted no se imagina, yo la verdad es que si me permiten decirlo, te caja de susto. Pero la verdad... Aquí creo que no se, no te escucharon. ¡Ca***a del susto tú! ¡Buenísimo! ¿Nos van a volver a invitar? Por favor, por favor, queremos volver. Nada existe, nosotros lo inventamos. ¡Imperes liberos!